Siento que me quieren convencer Quiera que alguien vaya a vaciar Junto a mi grupo familiar Que el pasatiempo sea vitrilla Las cosas que yo no puedo comprobar Mi tiempo almacén Mi tiempo almacén Y los parques y las plazas La vieja cancha de fútbol Pronto 08 mi amor ¡Saltando! 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 Por eso todavía yo Regreso a mi viejo almacén Donde sé que me van a friar Cuando no hay dinero Llegas mal A vos Y don René Saca las cuentas sobre papel Regala el chocolate ¡Felices tan entiendo su almacén! Mi tiempo almacén Mi tiempo almacén Y los parques y las plazas La vieja cancha de fútbol Pronto 08 mi amor Donde lo que va a importar Será lo que comprará Lo que compras es lo que tú eres ¿No te compras es lo que tú eres? ¡Felices tan entiendo su almacén! 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 ¡Qué bien! ¡La canción se está acabando, Tulio! ¡Y nos podemos ir a comprar! ¡Sí, comprar, comprar y mal, comprar! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Qué felicidad! ¡Mira mi tarjeta nueva, Tulio! ¡Aún no la uso! ¡Y ya debo 63.000 copias! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Vamos al mall de malls y nos compramos un mall! ¡Genial! ¡Vámonos ya! ¡Ya me quedan como 18 horas para que termine este recital! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo digo! ¡Vamos chicos! ¡Cantemos con Juan Carlos y Tulio, eh! Y los parques y las plazas, la vieja gacha del fútbol, pronto será un shopping mall. ¡Arriba! ¡Arriba! Mi viejo almacén Mi viejo almacén Mi viejo almacén Mi viejo almacén Chau amigos, los queremos Feliz cumpleaños